Esperamos una temperatura mínima... ¡Oh! Llegó el otoño. Ese tiempo del año donde no nos podemos escapar de las alergias, ni siquiera en nuestras casas. Como los gatitos que prometiste cuidar. O ese peluche, que ya te olvidaste quién te lo regaló. O tu pasión por el yoga, que fue arruinada por la alfombra. Para que el otoño no cambie con tu vida, prueba con erotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. ¡Gracias!